27 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y vamos a conversar con Valentina Arley, que fue electa presidenta de la lista 71. La actual directora general de Secretaría del Ministerio de Trabajo resultó la primera mujer electa para ocupar el cargo de presidenta de la agrupación erredista, que es el soporte principal de la precandidatura de Laura Raffo en las internas blancas. Vamos a estar hablando sobre este desafío y otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la cartera de trabajo, para eso recibimos a Valentina Arley aquí en Estudios. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué implica haber sido electa presidenta de la lista 71? Y bueno, en lo personal obviamente una emoción muy grande, ¿no? El domingo celebramos nuestro congreso, elegimos nuevas autoridades y realmente un honor y una responsabilidad del que obviamente vamos a dejar todo en la cancha para estar a la altura. Es parte de una renovación generacional, me imagino también un proceso en el que está el herrerismo y la lista 71 en particular. Sí, el partido nacional en general. Nosotros somos una generación pujante, que tiene ganas, que quiere cancha para hacer los cambios que nosotros entendemos que Uruguay precisa y realmente es una generación que nació de repente con las primeras elecciones de jóvenes en el año 2007. Yo soy parte de esa generación. De hecho, yo entré al partido producto de las elecciones de jóvenes. Yo no vengo de familia de tradición blanca ni política. De hecho, mi familia era colorada. Yo ahora fui transformando a algunos, obviamente. Pero en definitiva, algunos me quedan todavía que se me resisten, pero ya lo lograremos. Y en definitiva, producto de la elección de jóvenes, comencé a militar en la lista 71. Y bueno, a partir de ahí hice todo lo que uno hace cuando empieza a militar. Empecé obviamente desde la parte de repartir la lista, de organizar los actos, de cargar las banderas. Después me tocó presentar un acto. Me tocó también tener responsabilidades a nivel de la juventud. Después ganamos el gobierno. Vino el Ministerio de Trabajo, que fue un desafío enorme. Yo asumí como directora general con 32 años en un cargo y en un ministerio que... Difícil. Vamos a decir que es muy dinámico y que no hay un día igual al otro. Pero bueno, son esos desafíos que hay que parecer firme y meterle. Dijiste 2007 fue que ingresaste en las elecciones de jóvenes. ¿Qué te llevó en ese momento, viniendo de una familia de otra tradición política, a meterte en el Partido Nacional? Yo siempre supe que era el Partido Nacional. En realidad yo iba a un club, me acuerdo un verano, había un señor leyendo un libro de Aparicio Sarabia. Le dije, ¿me lo prestás? Dice, ¿vos querés que tu madre me mate? Dice, no, dale, préstamelo. Dice, bueno, lo termino y te lo presto. Y empecé a leer y realmente el Partido Nacional para mí transmite los valores que por lo pronto yo abrazo y para mí es la libertad y la igualdad. Básicamente desde el punto de vista filosófico es eso lo que me llevó en su momento a definirme como nacionalista y bueno, después elegir la lista 71 porque entendí que era el herrerismo el que también con todos sus valores me identificaba mejor. Señor, hoy cuando te presentábamos decíamos que eras la primera mujer en presidir la lista 71, vos lo decís en la lista identificada con el herrerismo, ¿qué tan difícil sentís que es como mujer estar hoy en ese lugar y abrir paso a otras? En el sistema político todos lo sabemos, no es el herrerismo ni es la 71, el sistema político entero es muy machista, en general la tradición política es bastante machista. ¿Cómo la ves? Y bueno, yo creo que es el momento de cambios. Yo diría que el tema de las mujeres no es solo en el sistema político, es en el mundo en general. Es cierto. Nosotras estadísticamente tenemos el doble de trabajo remunerado que los hombres en nuestros hogares, eso no nos hace entrar al mercado laboral en un plano de igualdad, por eso también las brechas de desempleo que golpean más a las mujeres jóvenes y jefas de hogar que a los hombres. Y después el tema de los ingresos, ¿no? O sea, también por nuestro trabajo ganamos aproximadamente un 18,5% menos que los hombres y eso es injusto porque simplemente por una característica que no debería ser así. Entonces yo lo noto como una señal, como una señal de renovación muy fuerte de la lista 71. La lista es una lista muy versátil que elección tras elección se ha ido acompasando a los tiempos que corren. Fíjense que nosotros tenemos 31 años de vida y una lista de 31 años pone a una mujer de 36 a presidirla. Es una señal muy fuerte. Bueno, también lo es la candidatura, ¿no? De Laura Rafa. Por supuesto, que también nos llena de esperanza y nos indica que vamos por el buen camino. Es muy fuerte cuando uno... Yo me ha tocado recorrer mucho el interior con Laura y también Barrios de Montevideo. La 71 ha hecho muchas reuniones durante este año en diferentes barrios y diferentes municipios. Y realmente el contacto que tiene ella con la gente es muy fuerte y hemos recibido muchos comentarios de que justamente ha llegado de cierta manera el tiempo de las mujeres. Las encuestas de momento, y falta mucho todavía, no vienen reflejando eso en relación a la competencia interna, ¿no? Entre las precandidaturas de Delgado y de Rafa. Me animo a decirte que si vamos al año 2014 y al año 2019, la calle Pau tenía más diferencia y después terminó ganando. Sí, sí. Sobre todo en el 2014 seguro que sí, ¿no? Yo tengo que ser honesta intelectualmente y después cuando me cruce con algún encuestador me van a rozongar, pero yo no creo en las encuestas ni cuando nos dan bien ni cuando nos dan mal. Ese no creo, ¿en qué lo basás? Por ejemplo, el ejemplo argentino. En Argentina los estudios de opinión y las encuestas daban un resultado que no fue la realidad. También nosotros en otras instancias electorales, los estudios de opinión no se acercaron tanto a lo que fue el resultado final. Yo me quedo con la encuesta del mano a mano de la gente, de la sensación que yo siento que genera Laura con los vecinos, sobre todo con la gente del interior también, de esa conexión que en política es más que importante. ¿Cómo analizás el momento que vive el herrerismo con las particularidades que le ha tocado vivir este año? El caso Penadez, la salida de Heber del Ministerio del Interior, ¿cómo se reposicionan luego de un año que por lo pronto desde ese punto de vista fue duro? Bueno, a los blancos y a los arreglistas las cosas fáciles no nos gustan. Nosotros tenemos una frase que era de Herrera que dice, la quilla de nuestro barco y en de mejor las aguas embravecidas. Sí, nos han tocado pasar momentos difíciles, sin embargo se posiciona firme con un proyecto que mira hacia el futuro, con una lista que se renueva, con una generación que está pidiendo cancha y que quiere hacerse cargo de las cosas. En el caso, Nico mencionaba el caso Penadez, y ahí hubo una discusión bastante fuerte sobre la actitud que tuvo tanto el Presidente de la República como el Ministro Heber al respaldo público a Penadez cuando se dieron las primeras renuncias. ¿Vos, cómo en ese momento y ahora, cómo tomás ese respaldo? Ese respaldo fue en una primera instancia natural desde el punto de vista de gente que había compartido con él la militancia política desde hacía muchísimos años. Después, bueno, los eventos se fueron sucediendo, también el trámite judicial fue avanzando y correctamente tomaron distancia y obviamente se separaron de eso. ¿No sentís como que hacia las víctimas o eventuales víctimas pudo haber sido una señal negativa? ¿No lo viviste de esa manera? No lo viví de esa manera. ¿Te cambiamos de sombrero? Sí, claro. Decíamos, sos directora del Ministerio de Trabajo, en esta semana se conversó mucho de lo que fue la decisión de la Asamblea General de no refrendar, o mejor dicho, de no levantar el veto parcial del presidente Lacalle Pogo en torno a los ex trabajadores de Casa de Galicia. ¿Cómo seguiste esa discusión? Bueno, en definitiva, con expectativa, obviamente, porque tanto el Poder Ejecutivo es el Poder Ejecutivo y toma las decisiones que le correspondan y obviamente el Poder Legislativo en su potestad y en uso legítimo de sus poderes optó por discutir y analizar el levantamiento del veto, entiendo que si bien no puede sonar simpático con algunos trabajadores de Casa de Galicia, con quien obviamente empatizamos y entendemos la situación, también busca establecer un pie de igualdad con el resto de los trabajadores. A mí en la legislatura 2015-2020 me tocó ser suplente y entré como diputada varias veces y cuando yo veía en el orden del día que se votaban prórroga de seguro de desempleo, obviamente que las votaba, pero también pensaba en todos esos trabajadores anónimos que son despedidos y que no tienen esa posibilidad por no pertenecer a una empresa grande. Acá, en definitiva, lo que estaba en discusión era si nosotros habilitábamos mayores beneficios que para el resto de los trabajadores y se entendió y el Parlamento así lo mantuvo, dado que no levantó el veto, que iban a seguir el régimen general, que era no cobrar los créditos post-concursales del Fondo de Garantía. ¿Hubo errores de diseño al momento de pensar cómo se daba la distribución de los trabajadores de la ex-mutualista a las nuevas mutualistas en función de la cantidad de usuarios que fueran? Mirá, eso fue un desafío muy grande para el Ministerio. Si no recuerdo mal, el juez decreta la disolución de Casa Galicia un 23 de diciembre y hubo que rápidamente, porque realmente no era algo esperado, tomar cartas en el asunto y hacerlo como se pudo. O sea, al día de hoy, más del 50% de los trabajadores fueron redistribuidos. Quedan en una bolsa y, en definitiva, son las mutualistas las que han incumplido en tomar esos trabajadores, siendo que ahora esto va a ser corregido con el proyecto de ley que establece una multa para aquellos que, teniendo que contratar, no busquen primero en ese fondo. Esos trabajadores, acá hemos hecho muchas entrevistas sobre este tema, nos decían justamente que, en especial, los trabajadores no médicos son los que han quedado sin recolocar en otras mutualistas. ¿En qué situación están a nivel Ministerio de Trabajo? ¿Están cobrando el seguro todavía, seguro de desempleo extendido o están completamente sin trabajo? No, hoy ya no están cobrando más ese seguro. O sea, se hizo un seguro especial de un año, que encima habitualmente los trabajadores cobran el 50%, acá se elevó al 70%, ese año se terminó. Luego se dio lugar al seguro de paro habitual de seis meses para menos del 50%, de un año para mayor del 50% y ese plazo ya se venció. Y hoy, por lo que tengo entendido, no es mi área específica, no están recibiendo ninguna prestación. Y ahí hay un incomplimento entonces, ¿no? Porque, en realidad, el mensaje fue, los trabajadores van a ser redistribuidos. La intención fue que los trabajadores fueran redistribuidos. Por lo que tengo entendido, quienes no han cumplido todavía con esa parte han sido las mutualistas y por eso ahora se establece el pago de la multa. O sea, la visión de ustedes fue, como yo te preguntaba antes, no fue un problema de diseño, sino que es un problema de incumplimiento por parte de las mutualistas. Básicamente sí. ¿Y en ese sentido, cómo se avanza entonces con las acciones? A ver, perdón, el diseño fue muy complejo también. Porque Casa de Galicia también tenía un montón de funcionarios que, de repente, no son tan necesarios en otras mutualistas. Porque nosotros no podemos correr el riesgo de a otros prestadores de salud hacerles repetir el tema de Casa de Galicia, porque si no, el resultado probablemente pudiera llegar a ser el mismo. O sea, nosotros no podíamos agarrar a todos los trabajadores y manumilitar y distribuirlo en los prestadores, porque si no, tratando de solucionar el remedio, hubiera sido peor que la enfermedad. Pero, ¿los problemas de Casa de Galicia se obedecían a la cantidad de trabajadores que tenían? No, entiendo que no. Entiendo que fue una mala administración de una empresa privada. Dentro de eso, seguramente, también hubiera una parte de una plantilla elevada. Pero el espíritu original sí era que todos también iban trabajando. Sí. ¿Qué, más allá del caso de este concreto, qué evaluación hacés de la situación del empleo ahora en este cierre del año? Bueno, en el Ministerio solemos decir contentos, pero no satisfechos. Yo no creo que haya un Ministerio de Trabajo del mundo que pueda decir, ya está, cerramos la gestión, fue excelente. No, evidentemente no, porque se trata de administrar situaciones difíciles, donde, obviamente, siempre vamos a estar corriéndole atrás, por así decirlo. Pero nosotros estamos conformes, o sea, hoy tenemos un índice de desempleo del 8,6 en promedio en el año. O sea, si miramos enero-octubre es 8,4. Nosotros tomamos el país prepandemia en febrero del 20 con 10,5. Logramos restablecer la tasa a lo que vendría a ser guarismos del año 2016. Y eso entendemos que es algo muy positivo. Hoy hay más personas ocupadas que cuando nosotros comenzamos a gobernar. Eso implica que recuperamos los puestos de trabajo que se perdieron en la pandemia y los que se habían empezado a perder en el último gobierno del Frente Amplio del 2017 en adelante. Por lo tanto, obviamente, que lo vemos con buenos ojos. Yo, en lo personal, estoy muy orgullosa de la gestión que lleva el Ministerio y del gran equipo que es el Ministerio. A mí la parte humana me importa mucho y nosotros realmente tenemos una relación muy buena entre nosotros, de mucha confianza, de buen relacionamiento, que eso hace que la gestión sea mucho más llevadera. No es un lugar sencillo, es un lugar donde todos los días hay una bomba, un incendio diferente que hay que apagar. Si no es por un lado, es por el otro, pero pese a ello hemos logrado tener una estabilidad y a veces el mayor éxito del Ministerio es cuando no se nombra mucho, que eso también es algo ingrato para los que estamos, porque nos encantaría poder salir a dar buenas noticias. Pero bueno, no es el lugar que nos tocó. Sin embargo, alguna buena noticia tenemos, o sea, la Inspección General de Trabajo ha llevado a una gestión también muy buena. El lunes pasado presentamos una publicación con buenos resultados. Cuando nosotros asumimos en febrero del 2020, pre-pandemia, Uruguay tenía un 25% de informalidad. Que mirando América Latina, era un número que estaba bien, éramos el segundo país, Chile tenía 22. Post-pandemia, Chile tiene 29 y nosotros teníamos 21, ahora subió un poquito a 22. Pero logramos bajar entre 3 y 4 puntos de informalidad, lo cual obviamente vemos con muy buenos ojos, porque eso implica más derechos y empleos de mejor calidad. Y eso es algo que nos pone muy contentos. En la misma línea bajamos también la siniestralidad. Es algo a mí, obviamente, que yo defiendo este gobierno, pero también me gusta hablar de lo que es Uruguay como país y como a veces tomamos las cosas que están bien y el gobierno que viene le cambia el perfil, pero seguimos por la misma línea. La siniestralidad en Uruguay viene bajando del 2014 hasta ahora. Y eso es algo que para los trabajadores entendemos que es muy importante. Valentina Arlí, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muy amables. Ahora son las 9 y 42. ¡Gracias!